¿Qué onda gente? ¿Cómo anda? Soy el Reseñas, reseñando cosas. El día de hoy y continuando y terminando con esta serie de vídeos del Marvel Anime, bueno, hablaremos de las películas. Recordemos que en los vídeos anteriores hablamos de las cuatro series de Marvel Anime y pues hoy toca sus respectivas reseñas a estas dos películas que salieron directamente en formato DVD. Y bueno, sin nada más que decir, comenzamos. Bueno, primero hablaremos de la película de Iron Man. Surge el Tecnóvoro. Es un nombre medio raro. Bueno, después de la buena recepción de la serie de Iron Man Anime, se decidió hacer una película, la cual fue producida por Marvel y Madhouse y dirigió Hiroshi Hamasaki. Esta fue publicada el 16 de abril de 2013 en los Estados Unidos, pero primero que nada y antes que todo, ¿cuál es la trama de esta película? Bueno, según nuestro buen amigo internet, esta película habla de Iron Man y el castigador que persiguen a la persona responsable del asesinato de James Rooks. Ya saben, este amigo negro, War Machine. Ellos descubren más de lo que pueden manejar cuando deben luchar con el arma más letal. Una biotecnología que puede acabar con toda la vida en la Tierra. Bueno, eso sería la descripción de la película a grandes rasgos. La película cuenta con una animación similar a la vista en la serie, pero se nota mucho más pulida y los diseños mejoran, tal como podemos ver con la armadura de Iron Man, que sufre algunos cambios estéticos que la hacen ver mucho mejor, igual que la armadura de War Machine se ve muy bien. Así como el diseño del villano me parece muy bueno en algunas ocasiones. De repente se ve medio raro, pero la mayoría del tiempo se ve bien. Aún así, a la hora de la acción, muchas veces las armaduras se notan algo extrañas en sus movimientos y sus proporciones. De igual manera las peleas están ok, de repente se ven medias extrañas, pero nada tan horrible, o sea, algo aceptable. Y puedes entretener en varios momentos. Además los escenarios son buenos y te ayudan a entrar en este nuevo universo anime. En cuestión de la trama tenemos una que parece estar bien estructurada y tiene algo de intriga. Y pues el hecho de que la película dure una hora 28 minutos, ayuda a que esta no se haga tan tediosa, pero aún así pues tenemos momentos donde pasa justamente esto, se vuelve tediosa y aburrida. Como si realmente no estuviéramos avanzando hacia ningún lado. Y realmente pues eso parece hasta que aparecen personajes de cómics como Punisher, a quien por alguna extraña razón pusieron la descripción de la película como un protagonista junto a Iron Man. Pero en realidad solo aparece unos cuantos minutos. Bueno, también tenemos a Black Widow y a Hawkeye, entre otros, como Nick Fury y S.H.I.E.L.D. Y pues la inclusión de estos personajes del universo Marvel es sin duda alguna una de las mejores decisiones. Ya que hace que la historia se haga menos pesada y te importe más de lo que está pasando. Sin embargo, después de estas apariciones la película se vuelve a caer en el mismo hoyo. Y vuelve a ser un poco aburrida, por así decirlo. Bueno, los personajes están bien hechos. Realmente no tenemos mucha evolución por parte de Tony Stark, ya que... Los personajes, bueno, ya están... Bueno, los personajes están bien hechos. Realmente no tenemos mucha evolución de parte de Tony Stark, ya que es un personaje que ya está predeterminado. Así como su personalidad, o sí... Así como su personalidad, su personalidad. Aún así, hay veces en las que Tony Stark actúa de maneras un poco extrañas. Como por ejemplo cuando ya dije la supuesta muerte de War Machine. Bueno, Tony actúa como solo lamentándolo un poco y después se olvida completamente de él. Solo mencionándolo en algunos momentos, lo cual hace que el espectador no sienta ningún impacto por su muerte. Así mismo, pues los otros personajes solo sirven de apoyo y con apariciones menores, por lo cual no tienen desarrollo alguno. Y por lo que parece ser que él, que tiene mayor desarrollo como personaje, es el villano de la cinta. Quien es Ezequiel Stein. Quien es el hijo del villano de la primera película de Iron Man. Porque, bueno, esta película en general está más o menos basada en el universo cinematográfico de Marvel, en las primeras películas. Y, bueno, con lo que parece tenerla... Aunque en general parece que tiene una mínima relación con... Pero, bueno, en general este personaje no termina de convencerme del todo ya que se logra comprender un poco su motivación. Ya que se logra comprender muy poco de su motivación y al final no termina de entenderlo del todo. Y simplemente se vuelve un personaje insufrible, pero supongo que cumple con su cometido que es ser el malo de la película y la amenaza a vencer. Aún así, con todo esto, la película es lo suficientemente entretenida como para pasar el rato. Y su no muy larga duración hace aún más digerible para el público en general. Con todo esto dicho anteriormente, creo que la película merece un 8.5 de 10. No es perfecta, pero tiene sus buenos momentos y recomendable para pasar el rato. Y, bueno, continuando con la siguiente película que sería Avengers, los archivos secretos, Black Widow y Punisher. Un nombre muy largo y que pone toda la idea de la película, pero bueno. Esta película fue estrenada en 11 de marzo del 2014. Pero, bueno, veamos de qué trata. Bueno, su descripción nos dice que por órdenes del director Nick Fury, Punisher y Black Widow son enviados en una misión para detener una organización global terrorista. Bueno, es una descripción muy corta en realidad, pero también es muy acertada, ya que nos expone todas las ideas de la película. Y si me lo preguntan, pues la trama como podemos ver es muy sencilla, pero funciona a la perfección. Ya que no necesitamos una trama tan elaborada, solo necesitamos algo con que pasar el rato. Y, pues yo creo que incluso con esta simple trama es aún mejor que la película de Iron Man. Ya que esta va al grano directamente y de ahí en adelante se desarrolla la historia, los misterios de esta y los personajes en general. Bueno, la animación es muy similar a la película de Iron Man, pero siento que los diseños están mejor realizados. Y la animación en general está muy bien hecha. En esta cinta, al igual que la anterior, tiene la participación de varios personajes del universo Marvel. Ya que la película se llama Avengers, entonces, pues sí, tiene sentido que varios de esos personajes aparezcan. Si no, pues yo me enojaría y diría, hijo de su puta madre, ¿por qué no pusieron personajes de Avengers? Bueno, entonces, son personajes que tienen que aparecer sí o sí. Bueno. Hablando de los personajes principales, que serían Black Widow y Punisher, están bien. Ya que estos sí obtienen cierto desarrollo de personajes y su interacción es muy entretenida. Hablando de los villanos, tenemos la organización terrorista, de la cual no recuerdo su nombre justo ahora. Aunque en un principio parece ser interesante. Aunque en un principio parece ser una organización interesante y que tiene un potencial de avanzar. Pero al final la película no hace nada realmente interesante con esta organización. Y solo son los villanos que crean superhumanos. Y simplemente hacen eso. Al final no hacen gran cosa. Bueno, en la sección de villanos también podríamos decir que tenemos a Egghead. Pues este villano de los cómics, pero que realmente en esta película no se ve como los cómics. En la película, pues tiene una cierta historia y desarrollo de personaje. Y pues está bien en un principio, pero después con el tiempo sientes que esta historia se repite mucho y mucho. Al tal punto de ser muy cansada y ya no te importa realmente lo que le pasa al personaje al final. También tenemos a quien sería el verdadero villano de esta película. Que solo aparece hasta el final y realmente no tiene ninguna aportación para la película. Más que ser un gran villano al que no pueden derrotar a alguien solo. Y entonces pues no hace la gran cosa. Pues es un tipo que apareció de la nada y según es el jefe de jefes, pero realmente no demuestra nada. Solo se nos dice que es el malo de la película y ya. Y pues solo está ahí para que los Avengers. Bueno, también tenemos otros villanos que aparecen. Algunos de estos los reconozco en los cómics, pero tienen nuevos diseños. Entonces es un poco difícil descubrir quién es quién. Y realmente esos también solo están ahí para que los Avengers peleen contra ellos. Y realmente debo decir que la pelea final con los Avengers ni siquiera es tan buena como debería serlo. Como que se queda un poco corta y realmente no me encantó mucho esta parte de la película. Aún así, con todo esto dicho, creo que es una película muy entretenida. Que tiene algunos cuantos fallos. En el principio empieza siendo una muy buena película de acción y animación. Pero al final caen muchos errores. Y realmente no creo que hubiera necesitado llamarse Avengers, ni tampoco la presión de estos. Más bien esto siento que fue solo para llamar la atención. Y porque estos solo aparecen al final y realmente no hacen la gran cosa. Pero bueno, son decisiones que tomó, que tomaron Marvel y más, que bueno, es lo que tenemos. Y pues, con todo esto dicho, yo le pondría de calificación final un 8 de 10. Es una buena película para pasar el rato y creo que es mejor que la de Iron Man. Pero bueno, esa es mi opinión que nadie me pidió. Ahora cuéntame en los comentarios cuál es la tuya. No olvides darme like y suscribirte si te gustó mi contenido. También puedes dejarme en los comentarios algún otro vídeo que quieres que haga. Estoy pensando en hacer una reseña de esa película de Iron Man. Donde no me recuerdo cómo se llama. Hay otra película de Iron Man. Yo recuerdo que era muy buena. Tal vez no lo era. También tenemos la serie de Iron Man. Y pues bueno, ya veremos qué pasa. Soy el reseña, despidiéndose. Nos vemos luego. Bye, bye.